Zona Libre de Colón dice presente como patrocinador de Póquer de Haces 2 Knockout al Cáncer, evento boxístico organizado por Laguna Premium Boxing Promotions y Betcris, a beneficio del Instituto Oncológico Nacional. Póquer de Haces 2 presentará cuatro peleas estelares el 15 de octubre con boxeadores panameños de ranking mundial, Anselmo Chemito Moreno, Brian de Gracia, Ricardo Científico Núñez y Yesrel Corrales. Disfrutará del combate de exhibición entre Oliver Mesa y Alberto la Metralleta Mosquera. Zona Libre de Colón apoya el boxeo. Vamos a darle un knockout al cáncer.